Crear una reserva estrellada donde la noche sea realmente negra. Eso pretenden los astrónomos que trabajan en este laboratorio a 3.000 metros de altitud en la cima del Pic du Midi, en los Pirineos. Queremos hacer una reserva estrellada en el Pic du Midi, porque de hecho el pico está amenazado por las luces. Por la noche podemos ver las luces de Barcelona, que están a 200 kilómetros, de Zaragoza y de Toulouse. Y sobre todo vemos que la polución luminosa aumenta año a año. La ciudad de Toulouse, a 200 kilómetros del Pic du Midi, es responsable solo del 5% de la polución lumínica que dificulta el trabajo del observatorio. Los municipios cercanos contaminan mucho más. Los astrónomos militan, pues, para que revean su iluminación pública. Algunos ya se dejaron convencer, y el próximo 11 de junio firmarán una carta en la que se comprometen a reducir el flujo luminoso que emiten hacia el cielo. Nuestro papel es alumbrar el suelo para que los coches y transeúntes vean el camino. Un trabajo inteligente en conjunto con los científicos. Diría que para nosotros no hay un costo, todo es ganancia. Un doble interés para la ciencia y el medio ambiente. Habrá que esperar varios años antes de poder medir una disminución real de la iluminación pública y de poder transformar el Pic du Midi en la primera reserva estrellada de Europa.